Estimados estudiantes, muy buenos días. He podido evidenciar que muchos de ustedes han tenido inconvenientes con la instalación del cliente de GitHub en sus computadores. Gracias al mensaje que me compartió un estudiante, pude darme cuenta que muchos de ustedes están instalando esta versión que aparece en la página desktop.github.com y es una versión beta de una nueva versión que viene del cliente como tal. Esto se los comento porque al ser una versión beta, no está completamente depurada y es posible que tenga algunos bugs o algunos fallos como los que les está ocasionando a algunas personas que usan Windows 10 y a otras que han tenido problema para la integración de Git, que es el motor, digamos, del sistema de control de versiones con el cliente como tal. Para eso, si ustedes van hacia la parte inferior de la página de desktop.github.com, van a encontrar que si no están, como dice aquí el mensaje, si no están listos para la versión beta del desktop o la nueva versión, pueden instalar la versión que es la misma que viene trabajándose desde el video tutorial que ustedes tienen como material para el desarrollo de esta actividad. Es importante que entonces quienes han tenido algún tipo de dificultad trabajen con esta o si desean hacerlo, pues para tener, digamos, como la coherencia con lo que está en el video tutorial, trabajen con esta versión que es una versión primero, estable y que se asemeja en su interfaz gráfica completamente a lo que se ha venido trabajando en el video tutorial. Quise hacer este pequeño video, pues, para poderles orientar de mejor forma esta información. Para las personas que de pronto instalaron el Git, el GitHub y tienen el problema al ejecutar GitHub en sus computadores, les aconsejo que descarguen esta aplicación que se llama Reboon Installer, la descargan, instalan, desde la aplicación pueden desinstalar la versión que tienen de GitHub Desktop y luego que hagan esa desinstalación segura porque elimina no solamente los archivos de la aplicación, sino también cadenas de registro y cadenas de registro en el sistema de su computador. Les va a permitir hacer una instalación limpia de este cliente estable de GitHub para escritorio para sistemas Windows y con eso ya no van a tener el problema. Entonces, espero que lo puedan revisar. Si poseen alguna novedad adicional, no duden en escribir a través de los foros. El ingeniero Josué o yo estamos atentos a responder a sus inquietudes y a través también, pues, de Skype y de los demás medios que tenemos de comunicación en el curso. Espero que el material sea de ayuda y que les pueda servir para terminar esta actividad. Recuerden que estamos todavía desarrollándola y tenemos varios días para el cierre de la misma, entonces todavía tienen tiempo de hacer estos ajustes. Una feliz tarde para todos ustedes.